¿Qué tal amigos? Para contarles que acaba de ocurrir un avistamiento de una nave extraterrestre espectacular, captada nuevamente por el vigilante Antonio Ursi, allá en su casa en Milán. Se trata de la visita continua, frecuente, que ha sostenido esta persona Antonio Ursi y que ha demostrado su contacto con videos espectaculares, algunos de los mejores del planeta, los ha captado él y se los voy a mostrar hoy, unos pocos minutos después de las 12 del día, en el programa Sale el Sol, en el canal Imagen TV. Ahí los espera Fernando Correa.